Bueno, mi gente, estamos aquí de camino a Guayama, mucho trabajo, gracias al Duro, un día precioso, estamos con un pie, vamos a hacer lo que nos gusta. Estamos aquí aproximadamente llegando a Aguas Buenas, aquí estamos pasando el peaje, y nada, haciendo cosas diferentes, como solamente 3, 2, 7, 2, 7 lo sabe hacer, y aquí ya tú sabes, enseñando lo lindo que es Puerto Rico. Bueno, mi gente, ya llegamos a Guayama. Después de un largo y harto trabajo, nos dimos cuenta que no todas las personas se hacen rectos por moda religión o cultura. Pueden haber otras razones por las cuales personas como Felipe tomen esta decisión. Más adelante sabrán qué lo motivó. A continuación, el antes y después de Felipe. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Iván García Vázquez, y el motivo de mi dreslo son, porque mi hijo falleció hace dos años, él me había pedido que me hiciera los dreslo en vida, pero lamentablemente él falleció. ¿Cómo conseguí la comunicación para los tres pueblos? Navegué en internet, conseguí a dreslo 7, 8, 7, y aquí estamos hoy en mi hogar. Gracias a Dios, el servicio, excelente. No me quejo, me quedaron muy bien, y estoy agradecido de ello. Gracias a dreslo 7, 8, 7, por venir desde Trujillo hasta aquí, mi pueblo en Guayama, para darme su excelente servicio. Dreslo 7, 8, 7, haciendo siempre la diferencia. Le agradezco a... ¿Cómo era? Se me olvidó. Le agradezco a... Le agradezco a...